Muy buenas chavales, ¿cómo estáis? Bienvenidos en esta ocasión de vuelta a Call of Duty Advanced Warfare Aquí estamos chicos para jugar contra todos Ojo, con la Spiky's y un arma que sinceramente no... ¡El Skill Base Matchmaking! ¡Skill Base! ¡Match, match, matchmaking! ¡Skill Base! ¡Match, match, matchmaking! ¡Michael! ¡Skill Base! ¡Match, match, matchmaking! ¡Condry! ¡Skill Base! Muy buenas chavales, ¿cómo estáis? Bienvenidos en esta ocasión de nuevo a Call of Duty Advanced Warfare Aquí nos encontramos chicos, debajo de la lluvia mapa de Ascend Y empuñando la Spiky's y Alpha tíos muy tarde que hace subiendo el vídeo a estas horas Bueno chicos, aquellos que me sigáis por Twitter Sabéis que esta noche ha sido un poco complicada, entre comillas Me liaron mis amigos, Alpha 2020, 2020 Yo no quería ir, yo no quería ir, pero me liaron Y así que bueno, acudí a una mega fiesta del Copón en casa de una amiga Semejante espectáculo que no he visto yo en mi vida Y el caso chicos es que llegué a las 7 de la mañana Me desperté a las 4 de la tarde O sea, un deval ajuste increíble Yo por supuesto, de nuevo os pido disculpas Al igual que he hecho antes por Twitter Ya que bueno, a las 5 es el horario del canal Aunque mirándolo por un lado Bueno, por así decirlo Quiero ver que tal funciona el vídeo de hoy A estas horas Para... Madre mía tío, que digo que me he chocado con la barrera invisible ¿Sabes? Con el parche de la vida tío Pero no, era un compañero ahí Bueno, un compañero, un enemigo Vale, a ver como se le ha liado a este tío Que sabe que estoy aquí abajo Hay que esperar el momento clave O sea, soy francotirador Hay que esperar el momento exacto y oportuno Para hacer... ¡Ah! Ahora, ahora que está de espaldas ¿Veis? ¿Veis? Francotirador O sea, francotirador Bueno chicos, lo de hecho Ayer en la fiesta me planteé bastantes cosas Respecto al canal y tal Como quería llevarlo Y la verdad es que... Todo para bien, eh Evidentemente, todo para bien Así que bueno, eso me lo dejaré para mí mismo Pero os comento esto para que sepáis que... Que no sé, que me vuelvo a coger muchas más ganas Porque he visto que... No es lo mío eso de salir de fiesta No es lo mío eso de estar por ahí Lo mío es esto Esto es lo que me gusta Esto es lo que yo he elegido Y a seguir luchando por esto La verdad es que... Bueno, ya digo que no quiero que esto vuelva a pasar Esto de que no tengáis vídeo A las 5 y tal Aunque bueno, quiero decir Si veo que a las 9 va muy bien y tal Pues a lo mejor lo subo a las 9 En los próximos días Ya veré en función que dais y tal Pero vamos, que... Que yo me entiendo Que yo me quedo con esto Y esto es lo que me gusta Y esto es lo que voy a seguir haciendo Las fiestas, bueno Algún día está bien Pero ya, pero ya, pero ya Ahí queda eso Ahí queda eso Chicos, vamos para arriba ¿Dónde estás compañero? Aquí está Venga, vamos, vamos, vamos Vamos allá La bolita Mi querida bolita Ojo, cuidado Madre mía que la ha ahí O sea, bestial Absolutamente increíble Inigualable de hecho Bueno, no pasa nada Como digo chicos La Spikisy Un arma el cual La verdad nunca había traído ningún life con ella Y tampoco había traído ningún life aquí en contra todos Pero últimamente le estoy cogiendo el gostillo a esto Me mola eso de ir yo contra el mundo Así que a lo mejor tenéis más En función, vea si este vídeo os mola más o menos De momento casi racha de 15 Sin morir Ojo, cuidado Casi un 15-0 Me cae sudor, tío Por la ceja izquierda De verdad Y eso que estoy con el aire puesto Dios mío Dios mío Aún sigo con el labio también de dinosaurio ¿Cuántas cosas han pasado? En una noche Es que En serio, tío Se me va En la boca O sea, en la cara, tío Inexorable Vale Vale 17-0 Pin-pam Pin-pam Un 30-0 ¿Os imagináis? No, no, no Eso es demasiado alfa ¿Por qué no? Poco a poco Es que esta gente, tío Está mal dormida O sea Es que el segundo Solo lleva 5 bajas, tío O sea ¿A qué juegan esta gente? De verdad Me pone nervioso Oh Digo, por hablar Muero Corre alfa Corre, tío Y no mires atrás O sea Huye, huye, huye Huye Cuál coma de oreja, tío De verdad Vale, 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 vale Creo que ni nadie Jeje, amigo ¿Qué tal? Ahí la esquinita Bien colocado Implacable 25, o sea Quiero decir El segundo lleva 5 bajas Tan solo Pero esta gente, tío Sabe que hay que matar O... No sé Esto la verdad es que No suele pasar nunca En la tan cuarta Alfa, así me suena ir Todos súper pros El fantástico Skillbase Pero... Hoy no sé qué pasa, tío Hoy han dicho Bueno, alfa Como estás así un poco cansado Y tal Vamos a... A hacerte un poco más fácil Aquí para que remites un poquillo Pim, pam Y... Y ya está Y poco más se me ocurre La verdad ¿Se ha suicidado? Se ha caído para abajo Tío, en serio O sea, sé que le he matado Con las piquisi Pero a lo mejor De esto le quedas dos balas Y como se cae Te da la tira baja ¿Qué haces ese hombre? Con ese arma, tío Más ridícula ¿Qué haces un francotirador Un lanzagranadas? Parece que llevaba Un saco de patatas, tío Al hombro Impresionante, espectáculo, eh Increíble, tío Venga, bombardero Por lo menos a tres o cuatro Venga, venga No te lo crees ni tú, alfa Uno Y uno, ¿verdad? Y uno, tío Y uno O sea, solo uno, tío Ay, Dios mío De mi vida esta gente Ay, Dios mío De mi vida No, tío Brutal 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 Como que saque el 30-0 Me voy O sea, me voy aquí Vale 26 Venga, tío Alfa, que lo tienes, colega Tienes un dron Ese es el de El saco de patatas Jeje Que no se entera de nada Vale, 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 vale Vale, vale Tienes tiempo Vamos Más que sobra Tranquilo, alfa Tranquilo, tío Que te lo haces el 30-0 Que te lo haces el 30-0 Vale 27 Vamos allá Mira que no son niveles bajos, eh Oh, Warby Lo tengo Lo tengo, chicos Confiáis en mí Confiáis en mí No sé, chavales Vamos, es que ahora No puedo fallar Es que es imposible, chaval Ahora es imposible Dejadme en los comentarios Si pensáis que lo voy a conseguir o no Porque tan solo me quedan dos bajas Y tengo un Warby Y un dron en el aire O sea Una baja Una baja, chicos Venga, vamos, vamos Alfa, tío Un feroz en contra de todo Racha detallita Partida perfecta La gente lo quiere La gente lo pide La gente lo desea Alfa, concentración máxima A ver cómo enfoco esto Os habéis fijado Que me ha matado El del francotirador El que antes me he reído de él 29-0 Matando a un tío que estaba Y me matan el francotirador Esto, chicos No podía ser un life O sea, quiero decir Esto tiene que ser de alfa O sea Morir al final Tiene que ser de alfa Si no, no sería un life mío Sin palabras ahora mismo O sea, sin palabras Tan solo, chicos Espero que esto os haya encantado Vaya fail del copón Pero he sido feroz Y me quedo con racha De 25, tío Wow Lo que a mí no me pasa Y no le pasa a nadie Bueno, chavales Poco más Yo por aquí me despido Como siempre Muchas gracias Un saludo Y a ver qué tal funciona Esto de subir un vídeo Un poco más tarde A ver si os mola Si no os mola Si os viene mejor Si os viene peor No sé cómo queráis Y dejadme en los comentarios Por ejemplo Si queréis No, por ejemplo no Esto lo tenía que haber dicho Si queréis que haga live streaming Cuando salgan las nuevas armas De De Advanced Warfare Que sale el día 21 Fallo mío Por no decirlo antes durante el live Pero bueno Mejor tarde que nunca Así que nada, chicos Así que sí Me despido como siempre Muchas gracias Un saludo Y nos vemos En la próxima Adiós Adiós